Música Plante el Cell Frontera, usa tus minutos en México o Estados Unidos, sin cargos de roaming ni larga distancia. Incluye minutos, números gratis, megabytes y equipos gratis. Presenta. Música Hola California, es que tenga usted un bonito día y ojalá su familia ya esté lista para disfrutar de estas fiestas. Y bueno, creo que tenemos un programa muy especial para todos ustedes porque tenemos un recorrido por un lugar increíble, por un lugar muy especial. Así es, estamos pasando estas fiestas decembrinas en el Valle de Guadalupe. Nos encontramos específicamente en el Museo de la Vid y el Vino. Pero bueno, vamos a hablar de todas las bondades, de todo lo que ofrece este valle y lo que puede hacer con su familia. Es una perfecta oportunidad para visitarlo en esta temporada. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, vamos a ver un recorrido tanto gastronómico, vamos a conocer las diferentes actividades que usted pueda realizar. Ahora que se encuentran a lo mejor de vacaciones o recibiendo a algunos familiares que vienen a Baja California, es un muy bonito lugar para visitar. Además, vamos a conocer un poquito más de lo que son los vinos, de cómo se deben de tomar, de los varietales que se producen en Baja California, de la nueva generación de jóvenes que están empujando este vino y que están empujando este valle para que todos nosotros podamos seguir disfrutando de él. Así que los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a tener un poquito de todo y muy ad hoc para la temporada. Y el vino inspira para otras creaciones. Conoceremos un poco de hasta muebles que se pueden hacer en base de las barricas, esas barricas que ya no son utilizadas, cremas también, exfoliantes que se crean a partir de, digamos, están inspiradas en el vino, pero se hacen a partir de las semillas de uva. Así que está increíble todo lo que hacen aquí. Por supuesto, historia, es importante recordar siempre la historia. Yo creo que esa es la parte más importante que tiene este museo, el no perder de vista cómo es que se origina esto, no olvidar a las primeras familias rusas que fueron las que llegaron a este valle, que se llama Valle de Guadalupe precisamente porque aquí se asentó la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, establecida por los primeros misioneros franciscanos. Estoy aprendiendo yo un poquito de historia también y lo va a hacer usted con nosotros a lo largo de estas dos horas. Vamos a conocer precisamente el museo de esta comunidad, cómo hacían el vino para festejar esta y otras fiestas más que había en su calendario. Y bueno, pues si les parece ya abrimos la carta, estamos viendo parte del menú. Vamos a empezar con esta vista maravillosa. De verdad, tenemos una vista extraordinaria. Así que arrancamos con el programa especial. Hagamos un espacio para ver qué sucedía en el Valle de Guadalupe cuando llegaron las primeras familias. Como dato curioso, nos estaban diciendo nuestros amigos Viva Joff que los indígenas que vivían en este lugar aprendieron ruso. ¿No aprendieron a hablar ruso? Claro, como no aprendían su idioma, entonces dijeron vamos a aprender ruso y negociaban, mercaban precisamente en ruso. En ruso. Yo no sabía ese dato. Es un dato bueno. Vamos a ver parte de esta historia. Y bueno, amigos de Hola California, nos encontramos precisamente con el señor David Viva Joff. Les hemos prometido la historia de algunas de las familias rusas. Señor David, buenos días y gracias por permitirnos entrar a este museo. Es un museo familiar, me decía. Es de la familia. Mi papá fue el que le dio por guardar todas las cosas que no servían, decíamos entonces, ¿no? Y resulta que ahora pues ya son reliquias, ¿no? Entonces hubo la oportunidad, fallecieron mis padres y comenzaron a salir por ahí unas fotos. La gente empezó a preguntar. Y pues adaptamos este pequeño cuarto con, como ves, la mayoría son fotos, unos utensilios de la familia, algunos enseres que hicieron como los vestidos, manteles y chales y todo eso que lo hacían las mujeres, ¿no? En el caso del vestuario de la mujer, el señor Viva Joff, ¿era casual eso o se utilizaban para algún momento determinado de la vida? Ese que estás viendo ahí dentro de la vitrina, ese era un vestido formal. Más bien se usaba para eventos de la iglesia. Cuando se vestían, se iban a la iglesia y terminaba la iglesia, se venían y pues se vestían, como ves, por ahí unas fotos un poquito más campechanos, ¿no? Entonces, y pues obviamente, pues este, el mismo tipo de vestido, con ciertos arreglos, lo usaban para ceremonias de bodas y cosas de esas, ¿no? Ya nos ha platicado, este, su hijo, parte de la historia de la comunidad rusa, pero me gustaría ahorita que estamos viendo las fotografías, ¿cómo llegan? ¿Cuántas generaciones hay antes que usted, señor David? Bueno, yo soy la segunda generación, mis abuelos llegaron aquí y por los dos lados, soy segunda generación, porque podía ser tercera por un lado, pero, ¿verdad? Este, la cuestión, los rusos llegaron porque, por cuestiones religiosas, o sea, para que se les permitiera libre culto, no ser perseguidos por el, aquel tiempo, por el zarismo, para que formaran parte del ejército. Y cuando, cuando tuvieron la oportunidad de salirse, pues salieron varios grupos de, de donde es Carso, ahorita es Turquía, antes era dominio ruso, a varias partes del mundo. Un grupo vino a dar aquí en Senada, les gustaron las tierras, se regresaron, como yo digo, tomaron el chai, que es el té, y pues ahí decidieron venirse a México. Obviamente, unos entraron por varias partes, unos hicieron recorrido, pues desde Sudamérica, que son muy poquitos, al rumbo de Veracruz, y la mayoría entraron por Nueva York, a Los Ángeles, y de Los Ángeles para acá. En el trayecto, pues muchos, este, se quedaron ahí trabajando para que los familiares vinieran a desarrollar aquí, y hacer sus ahorros para pagar sus terrenos. ¿Qué les gustó del valle? Se parecía, según lo que contaban mis abuelos, se parecía mucho a la tierra donde ellos estaban, tranquilos, había, corría mucha agua, había vegetación, y este, y este, y este, y venirse para acá, o sea, adquirirlo y comprarlo. Entonces, ahí existe, pues, los rusos compraron las tierras y se las dio Porfirio Díaz, en decreto presidencial, este, en Colonia. Y eso fue oficialmente en 1908, el 20 de marzo. Ahora, ¿celebraban la Navidad? O sea, había, hablando de religión o no, para conocer un poquito más de sus tradiciones. Bueno, este, el refrán que existe es, a donde fueras, haz lo que vieres, ¿no? Este, nuestra comunidad está más basada en el Antiguo Testamento. Cristo no era parte de, pero, este, una de las cosas decían que se dejaban la broma porque Jesucristo no se le, este, rasturaba tampoco, ¿no? Y entonces, eso se vino con la tradición, como era una tradición familiar, este, pues, se comenzó a festejar la Navidad, y, este, pero, más bien, por las, de la primera generación en delante. Con un respeto a la gente que vivía en la zona, ¿no? Ajá. Pero lo que más se respetaba era el Año Nuevo. Eso sí, era una fiesta, nos regalaban dulces, y, y levantarnos temprano para que no nos ganaran los demás niños los dulces. Entonces, ¿qué religión se profesaba en la colonia? Es una religión derivada de, de, desde los años 1600, y se llama Molocán, bebedor de leche. Entonces, aquí en México no existe culto a esto, la mayor parte de los Molocanes están en, en Los Ángeles y en, de Estados Unidos, y dispersos por ahí con, al norte de Estados, de Los Ángeles y algunos en Arizona, de los que tengo conocimiento. Perfecto. Pues, hombre, señor David, yo le agradezco por recibirnos en su casa, muy en particular en este espacio, que la gente disfruta, ¿no? Viene mucho a ver parte de la historia de la comunidad rusa. Para el otro año me he visto a Santa Oclusa. Eso. Muchas gracias, señor. Ok. A ustedes, suerte. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Cosas de las que… Y hacen un vino delicioso. No, buenísimo. Dulces, quedamos quedando los vinos. Muy, muy rico. El pan, ¿qué tal, eh? Sí. Oh, y el pan. Me ha tocado llegar a degustaciones así donde tienen así el pan hecho por los rusos y el vino y el vino. Los quesitos. Un vino así, pero bien dulce, casi parece jugo. Yo el pan solito lo he comprado, pero ¿ven que son como una bolita así? Son como así. Me lo he acabado sola. No, es que está… Delicioso. ¿Sabes qué? Delicioso. Vamos a corte y ya vamos. Vamos por algo, vamos por algo. Vamos a corte y ya vamos. Vamos a corte y ya vamos. Estamos muy contentos de encontrarnos en este lugar, de verdad. Es muy bonito en su estructura, su arquitectura. Es mágico. Es, ajá, y creo que va muy con el tema del valle, ¿no? Cualquier punto que volteas a ver en este espacio… Se aprende. Sí. Es totalmente el valle. Se aprende. Algo estaba viendo ahorita, el tractor que teníamos atrás, verdaderamente maravilloso. ¿De qué año es, Alex? 1942. 1942. De la vinícola 4-4. Ok. Este, estoy tentado en subirme a manejar. ¿En el carro? Bien. Cuando yo era. Sí, sí. Oigan, no, chicos, pero fíjense, hay muchas actividades que se pueden realizar aquí en el valle para todo tipo de presupuestos. O si a usted le gusta, si es, esos furis que les llaman ahora, que les encanta la buena gastronomía. Si le gusta el vino. Sí, claro. Si te gusta el caminar simplemente, desultar el campo, hay actividades para ti. ¿Qué podemos hacer en el valle, Gaby? Fíjate, puedes desde asistir a los viñedos, visitarlos simplemente, admirar su belleza, varios vinícolas cuentan con ellos y deleitarte visualmente con esos extensos y ondulantes viñedos. Seguramente tienen tiendas de vino en donde me gusta, porque estas como boutiques que les llaman, va a haber una oferta siempre bien variada, no nada más de vino, de distintos artículos, incluyen estas cosas donde los puedes decantar, hace rato que estábamos platicando, teniendo esta charla de cómo sabe más rico, queso, pan. Hay muchas cosas que se elaboran aquí en la región de una manera artesanal y que todos podemos disfrutar y como decías, te puedes venir romántico, te puedes venir familiar, en grupo, como quieras. Y en diferentes presupuestos. Hay restaurantes, restaurantes, pues hemos tenido diferentes entrevistas en Lola California y nos han explicado cómo la cocina de Baja California ha sido muy distinguida y hay un restaurante aquí en particular que he visto que hasta a nivel literacional han hecho reportajes. Bueno, más adelante vamos a ver exactamente en qué posición se encuentran estos restaurantes. ¿Galerías a ti te gusta el arte? Me gusta el arte, claro. ¿Hay galerías de arte en el valle? Sí, claro. Eso lo desconocía, eso es un descubrimiento para mí, exactamente. No, 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 hay de todo para todos los gustos, todos los niveles culturales. Te gusta el campo, ¿verdad? Me fascina. Puedes hacer campismo aquí también, hay puntos en donde puedes salir con tus, hay duras a acampar. Sí, hay gente que hay después venidos que te reciben con tus bicicletas y puedes hacer recorridos nocturnos, ahí en la mañana es cuestión nada más de buscar ahí en la página de información. Hay para todos, lo importante es que venga para que conozca, disfrute, vea y le digo en el plan que usted guste conocer o disfrutar o reconocer o reencontrar. Yo le puedo decir que de unos 10 años para acá el cambio ha sido radical y para bien. Y siempre en su visita haga una escala en el museo, este, aquí del Valle, sí, exactamente, para que conozca la historia. Y precisamente, bueno, vamos a Conada que tiene una charla precisamente con su director, que son nuestros anfitriones esta mañana. Entonces, vamos a ver qué más nos ofrece este museo. Y bueno amigos de la California, continuamos con este programa especial, hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, le agradecemos al señor Gabriel Díaz García de León, él es director del Museo de la Vida y del Vino, por recibirnos en su casa. No, pues al contrario, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy complacidos y qué bueno que nos visitan. Afortunadamente, esta es una buena temporada también para el museo. Me comentaba que las familias que vienen del interior o del extranjero visitan este museo. Sí, así es, realmente la Ruta del Vino está abierta todo el año y el museo también, a excepción de los lunes. Y siempre en época de vacaciones, sobre todo en vacaciones navideñas, pues tenemos la visita de muchísimas familias de muchas partes de la República. Afortunadamente, bueno, si usted nos está viendo en estos momentos, pues venga, aproveche. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este museo? Bueno, pues la verdad que en primer lugar, como ustedes pueden estar apreciando una vista preciosa en estos salones que son especiales para eventos. Hemos tenido ópera, hemos tenido teatro, hemos tenido eventos sociales, en fin. Pero lo más importante, obviamente, es lo que se encuentra o que pueden encontrar en las salas del museo. En las salas del museo es un recorrido por la historia del vino, en la humanidad, en sus primeros vestigios, cómo llega a América, posteriormente cómo se establece aquí en la península de Baja California. Y luego ya tenemos un recorrido donde van a poder encontrar lo que es la identidad, los valles, sus climas, sus varietales. Y tenemos una colección muy bonita de vinos, más de 300 etiquetas que pueden ver que se hacen en Baja California. Y una sala de arte. Era un proyecto, tengo entendido, muy esperado, ¿no?, por quienes vivían en el valle y quienes vivimos en Baja California. Pues sí, la verdad es que una vez que se hicieron las ampliaciones a la carretera, que todo lo que son las vías viales están muy bien establecidas, los recorridos son rápidos, seguros. Pues se pensó que una casa de la cultura del vino o un museo, pues era lo que se estaba haciendo falta para completar, no solamente la industria turística, sino también dar a conocer la historia, ¿verdad?, de estos valles y la riqueza que tenemos. ¿Cuántos años ya tiene de fundado y cómo les ha ido en cuanto a los visitantes? Bueno, nosotros iniciamos operaciones hace 18 meses, fue inaugurado el 3 de agosto del año pasado. Ahorita nos han hecho favor de visitarnos cerca de 125 mil gentes de todas partes, no solamente de México, sino del mundo. Han venido embajadores, ministros, cónsules, en fin, creo que se ha corrido la voz de una manera muy positiva y pues nosotros nos da muchísimo gusto que nos vengan a ver. Sí, si uno revisa por ahí las páginas de internet, ya los extranjeros hablan de este espacio, ¿no?, de venir al Valle de Guadalupe, degustar los vinos y creo que pasarla, encompañar a la familia, pues también nos da un atractivo turístico para esta región. Ah, por supuesto, ¿verdad?, es muy agradable, no solamente por lo que ofrece el Valle y sus alrededores, porque su gastronomía es extraordinaria, hay unos hoteles boutiques muy bonitos y, bueno, pues un punto de encuentro muy importante es el museo, ¿verdad? Hombre, pues afortunado, Hola California, Síntesis TV, por haber llegado a este museo a grabar nuestro programa especial para estas fiestas. Pues le seguimos agradeciendo infinitamente por recibirnos, señor Gabriel Díaz. Entonces, ¿recomendaciones, algo más para quienes quieran venir al Valle? Pues básicamente que nos vengan a visitar, que traigan su cámara para tomar fotografías, ¿verdad?, de los viñedos y que vengan preparados para pasar un día mucho, muy agradable. Como el que estamos pasando. Que nos puedan visitar, estamos abiertos, todo el mundo lo sabe, de 9 a 5 de la tarde, a excepción de los lunes. Perfecto, muy bien. Y si no también, bueno, pues le estaremos dando los datos de lo que usted necesita, el teléfono por si necesita alguna orientación. Muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Continuamos en este programa especial de Hola California. ¿A poco no se siente diferente hasta como respiras aquí en el Valle y disfrutar de las bondades de la naturaleza que ha dado aquí en el Valle de Guadalupe? Definitivamente, este valle es para vivirlo, para experimentarlo, para venir y gozar, como dices, de las bondades que tiene esta tierra y esta época de compartir y de las bondades. Todo esto yo creo que conjuega muy bien en lo que es el mensaje que debemos tener, ¿no? Dar a los demás. Así es. Hay que compartir un poco de todo lo que hemos recibido en este año y usted puede hacerlo a través de la estrella de síntesis, teniendo nuestras instalaciones, un juguete novélico, una cobija, calcetines, algo que pueda protegerlos de este frío. Así es. Y no nada más en Tijuana, en nuestras instalaciones de Ensenada y de Mexicali, también se puede sumar y ayudarnos en esta gran, por decirlo de cierta forma, colecta, esta forma de seguir la estrella, de darle a un niño una sonrisa este próximo Día de Reyes, como lo hacemos año tras año. Usted tendrá oportunidad después de ver en imágenes el momento en el que nosotros somos como ese vínculo para entregarlo, ¿no? Me gusta mucho, ¿sabes qué? Esa sensación de dar y es una de mis actividades favoritas, sin duda, de trabajar en esta empresa, el dar y participar en la estrella de síntesis. Gracias. Definitivamente hay que sumarnos, hágalo en familia, súmese a la estrella de síntesis. Amigos, si seguimos recorriendo el Valle de Guadalupe esta mañana, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Leonardo Torres, él de Torres Alegre y Familia, para que platiquemos un poquito sobre las uvas. Leonardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ver, tú ya eres la segunda generación de gente emprendedora en el Valle de Guadalupe. Cuéntame un poquito sobre las uvas, sobre el valle, sobre lo especial de este lugar. ¿Qué tiene el Valle de Guadalupe técnicamente para la producción de uva y a su vez para la producción de vinos? Bueno, sí, efectivamente soy la segunda generación de una familia que ya tiene 30 años aquí en Valle de Guadalupe, trabajando en los viñedos, en los olivos. Y bueno, el Valle de Guadalupe es muy especial por sus características de clima, su ubicación de suelo. Nos permite que tengamos un sol que permite una maduración muy correcta de las uvas. Tenemos la cercanía al mar que nos permite que venga la brisa y la humedad en las noches y en las mañanas para darle el agua a los viñedos. Y bueno, pues eso hace que tengamos una... Hablando, y desconozco por completo, por eso te lo pregunto, pero hablando de variedades de uvas, ¿en un lugar donde se cultive algún tipo de uva, ¿se pueden cultivar todos o depende la variedad para las alturas, los sabores? No sé. Sí, pues fíjate que hay distintos varietales que funcionan mejor en distintos tipos de clima. Ok. Lo padre aquí en el Valle de Guadalupe es que las características del lugar nos permite trabajar un montonal de varietales diferentes con muy buenos resultados. Se puede dar muy bien el neviolo, que ahorita es una uva que se busca mucho, está muy competida. ¿Tienen moda? Ahorita que me dijiste eso, ¿tienen moda las uvas? Sí. Que a lo mejor de repente piden caberneto, ahorita me dices el neviolo, ¿sí tienen su moda? Sí, sí, digo, hay épocas, dependiendo a lo mejor en una película que salga también un varietal, de pronto pues la gente empieza a buscar. Todos lo quieren, ¿no? Ok. Hay uvas que son regionales, que los lugares deciden que esa es la uva que mejor se da, y entonces la mayoría de los productores, bueno, se ponen a trabajar con estos varietales. Entonces, ahorita el neviolo, te digo, ha estado de moda, empiezan también a hacer pruebas con este Pinot Noir y otros varietales que no se estaban haciendo antes, pero pues al igual antes tampoco se hacían otros varietales que ya son parte de la oferta. Sí, como que antes nada más se escuchaba el cabernet y el merlón, ¿no? Y de allá en fuera, mézclale como quieras y hazle como puedas, pero así se empiezan a escuchar más uvas. Entonces, ¿cómo empiezas, según la demanda, es como se siembra la uva en cuanto a la variedad o empiezas a ver, no sé, alguna vez escuchaba que creo que hay que cortarles para que el vino salga más concentrado cuando salen, ¿todo esto es cierto? Sí, digo, sí hay que cuidar la planta para que no se cargue demasiado y la uva sea más concentrada, ¿no? En el caso de las uvas, la uva de vino y la uva de mesa son distintas variedades. Sí, exactamente. La uva de mesa generalmente es una uva más grande, la uva de vino es chiquita como una canica. Muy bien. La de mesa tú le puedes quitar la cáscara y te quedas con el cuerpo completito. En el caso de la uva para el vino, si tú le quitas la cáscara se le sale el agua, ¿no? Ok. Entonces, la selección de un vino premium o no, pues más bien tiene que ver en qué tipo de cuidado le des a la planta. Me preguntabas que si uno plantaba con relación a la demanda. Bueno, en nuestro caso, nos gusta trabajar varitales para experimentarlos nosotros. A ver, ahora vamos a platicar un poquito ya de lo que es Torres Alegre y familia. Me dices que hace 30 años ya están trabajando en esto. Cuéntame un poquito de la historia y ahorita nos vamos ya con los vinos. Sí, bueno, la historia de vinícola Torres Alegre y familia empieza con mis papás que se fueron a estudiar a Francia. Ok. Mi padre estudió su doctorado en biología en Francia. Muy bien. Y regresó, ellos son originarios de la Ciudad de México. Ok. Y le ofrecieron trabajo aquí en Valle de Guadalupe cuando apenas había cuatro vinícolas. Empezaba esto, sí, sí, sí. Y él empezó aquí a trabajar, empezó a plantar viñedos, olivos y pues a través del tiempo pudo ir haciéndose un ahorro junto con mi mamá. Y pudieron finalmente adquirir un pedazo de tierra. Tener su tierra. Y empezamos, digo, plantamos ahí nuestros viñedos y empezó la historia ya como proyecto familiar en el 2001 que fue cuando empezamos a trabajar nuestro primer vino. A ver, y algo que me llama la atención, normalmente, digo, para los conocedores de vino a lo mejor, pero yo creo que la gran mayoría de la gente que nos gusta el vino, pero a lo mejor no conocemos tanto de él, es muy difícil encontrarte vinos que a lo mejor estén fechados más de cinco años hacia atrás. En este caso me llama mucho la atención que aquí tienes uno del 2003 que me decías que es el más viejo que tienen ahorita. ¿Cómo se elige, cómo se da la elección de cuál voy a guardar diez años y cuál a lo mejor voy a sacar este año? ¿Cómo se elige eso? Bueno, empiezas con el año, ¿no? Depende de cómo haya sido el año. En cuanto a lluvia, todo eso. Exactamente. Y cómo salen los racimos, ¿no? Ok. Primero tienes un racimo de cierta calidad y empiezas a trabajar a partir de eso. Bueno, conforme vas trabajando, pues te vas encontrando con obstáculos que finalmente te va a hacer tomar decisiones. Sí. En el caso de la llave tinta 2003, que es el vino que salió al mercado en el 2013, después de diez años, es un vino que por las características del año 2003. Muy bien. Pues no era de lo mejor, porque el 2003 fue considerado uno de los peores años para la enología en México. Muy bien. En los últimos cien años. Entonces, es un año que no es memorable, no vamos a recordarlo, pero pues nosotros decidimos y nos pusimos como reto a hacer algo extraordinario a partir de un año que se consideraba mal. Salir de la adversidad. Sí, pues ese es el reto, ¿no? Ok. Finalmente nosotros como profesionales buscamos eso. Tienen que ver con eso. No podemos decir, fue un año mal. Como Pedro Infante hacía de la harina mala, pan bueno, algo así. Exacto, exacto, exacto. Entonces, por eso es que decidimos darle el tiempo que necesitaba para poder sacarlo al mercado. No lo sacamos antes de que estuviera listo porque, pues digo, la gente que lo va a comprar no va a entender que el vino no está listo. Entonces, eso nosotros lo sabemos, nosotros le damos el tiempo suficiente, nosotros lo guardamos en nuestra cava y entonces ya cuando está listo, lo sacamos. Y para eso, pues hay que estarlo probando. Pruébelo. De vez en cuando, ¿no? Bueno, es una buena mesa de lo mejor, de lo mejor de hacer. Cuéntame rápidamente un poquito de los productos que ya están elaborando ustedes ahorita, las combinaciones de uvas que estás haciendo. Ok, bueno, tenemos tres marcas. Tenemos nuestra línea premium que son los vinos Crew Garage. Son vinos muy concentrados, pero muy fáciles de tomar, ¿no? Ok. Estos los trabajamos con un solo varietal. Tenemos un Zinfandel, un Grenache, un Nebiolo y un Tempranillo, que en este caso tuvo un poquito de Petit Verdot. Ok. Sí, tenemos la llave tinta que es con el que empezamos el proyecto. Es una mezcla bordelesa, Cabernet Frank con Merlot. Y después tenemos el vino del Vico. La marca del Vico es un vino que estamos desarrollando para acercarnos a un público más joven, un mercado más de al diario. Entonces tenemos un ensamble de tintos, un ensamble para vino rosa y un ensamble para vino blanco, ¿no? Son vinos muy frutales, muy aromáticos y sin ningún tipo de complejidad, ¿no? Algo sencillito para probarlo. Exactamente, exactamente. Ok, pues te quiero agradecer mucho, pero antes de despedirnos, invita a todos. ¿Cómo los podemos ir a conocer? ¿Qué días? ¿A qué horas podemos ir a probar sus vinos? ¿Qué pasa? Sí, claro, claro. Bueno, tenemos la vinícola en el Valle de Guadalupe. Es una vinícola pequeña, familiar, preciosa. Y estamos abiertos a degustaciones, a tours. Nos pueden visitar de martes a domingo. Pedimos que se haga con reservación. Con reservación. ¿Tienen página de internet o Facebook? ¿Dónde nos contactamos? Así es, así es. Nos pueden encontrar en Facebook, en TAOficial y en Twitter, es arroba Torres Alegre, igual que en Instagram. Y bueno, ahí tenemos en los medios electrónicos cómo localizarnos, ¿no? Te agradezco muchísimo la charla, que nos hayas platicado un poquito para conocer más de vinos. Y pues los invito a ustedes, amigos, a que sigamos conociendo un poquito más de todo lo que tiene que ofrecernos el Valle de Guadalupe. ¡Gracias! 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 Amigos, ahora estamos en una parte del cielo que es verdaderamente maravillosa y que por lo menos a mí me atrae muchísimas dudas. Y son las cabas. Esta mañana está con nosotros Itzel, quien es sommelier y parte también de aquí del staff. Buenos días, Itzel. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y a ver, vamos a platicar un poquito de cabas y un poquito de vinos. Platícame primero sobre las cabas. ¿Para qué se necesita tener una cava? ¿Es cierto que el vino tiene que estar a cierta temperatura? ¿Qué tiene de cierto la luz? ¿Los envases? Todo esto. Platícame un poquito para conocer. Ahora sí que es muy cierto. Lo que es la luz es esencial. No podemos tener mucha luz, ya que como tú lo dices, ¿no? Una cava es para una guarda. Lo que es la temperatura también es algo primordial. Necesitamos tener unas temperaturas alrededor de máximo, unos 15 grados centígrados. Ok. Ya que ahora sí que como el vino está en reposo, sigue siendo una materia viva lo que tienes en botella, es necesario que lo que es la levadura esté dormido. Entonces, evitar que siga el vino trabajando. ¿La levadura se activa con la luz? Se activa con la temperatura. Ok. Con temperaturas altas, reactiva lo que es la temperatura y el vino puede volver a fermentar. Pero aquí yo te haría una pregunta. Esto no quiere decir que hay que meter los vinos al refrigerador todos. No, no. Son cosas diferentes. Exacto, son cosas diferentes. Lo ideal es mantenerlos a una temperatura, ahora sí que fresca, como te digo, unos máximo unos 15 grados centígrados. Ajá. También todo va a depender de dónde nos encontremos. Ok. Si en el lugar donde vivamos hace mucho calor o no lo hace, ahí va a cambiar o así que se ya... Por ejemplo, una recomendación para los amigos en casa, para quienes quieran guardar sus vinos, este, ¿qué les podrías decir? No sé, abajo del fregadero. Ah, algo, algo, ahora sí que muy esencial, mucha gente dice, en la cocina. Sí, se verán paderísimos y todo lo que tú quieras, pero la cocina es el peor lugar. ¿Por qué? Para guardarlos. Para guardar un vino, exactamente. Porque tienes lo que es altibajos en temperatura. Muy bien. Cocinas, la temperatura sube, además de los aromas. Entonces el vino puede ser muy propenso a lo que sería absorber aromas, por lo cual te va a modificar lo que tienes dentro de la botella. Bueno, aquí podría ser una recomendación. Las que ya se haya tomado, si es que las quiere que se vea bonito, pues esas guarda el corcho, todo, póngalo. Y las que se vaya a tomar, ¿qué recomendarías? ¿Alguna la cena? A lo mejor en un clóset arriba, ¿qué recomendarías? Exactamente. Curiosamente, eso es algo que siempre recomiendo, para empezar, pues ahora sí que nadie anda viendo qué botellas de vino tienes. Y lo esencial sería, es un lugar oscuro, donde no tengas vibraciones, donde ahora sí que tu vino esté reposando totalmente. Una buena recomendación, y no sería un gasto, lo que sería el clóset, en la parte de arriba, que nunca usamos. Ok, donde guardamos las maletas. Exactamente, ahí sin problema, están guardados, no les da luz, no tienen aire, no tienen nada que los moleste y puedan reposar a gusto. Entonces, oye, platícanos un poquito, cuando abrimos una botella de vino y no nos la terminamos, que se hace vinagre, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer si el vino nos gustó, pero a lo mejor no nos acabamos la botella ese día? Ok, hay muchas, este, bueno, muchos decimos, ¿no? ¿Cuánto me dura una botella de vino? La verdad, la vida que puede tener máximo, yo creo que son unos tres días, no puede tener más tiempo, después de abierta. Lo ideal es volver a colocarle el corcho. Se está usando mucho una especie de bombas, en las cuales tienes su tapón especial y sacas el oxígeno. Entonces, lo ideal es que tenga el menor oxígeno posible ahí. Muy bien. ¿Para qué? Para poder conservarlo. Entonces, se le pone ese tapón, si no lo tenemos, pues lo que es nuevamente el corcho. Lo podemos meter en refrigeración, si tenemos un refri especial para vinos, creo que es lo mejor. Ok. Lo vuelves a meter ahí, entonces le bajas un poco la temperatura. Y como te lo recomendaba, te lo platicaba, ¿no? Mientras más le bajen las temperaturas, pues la levadura se va a dormir un poco. Entonces, va a ser más lento lo que sería el proceso de que tu vino vaya decayendo y que se te avinagre. Bueno, entonces ya saben. Número, recomendación número dos del día de hoy. Si va a abrir una botella de vino, mejor acabesela. Exacto. Es el mejor. ¿Cuánto tiempo la dejamos abierta? Otra cosa. Llegas a un restaurante y hay quienes dicen, la dejo un ratito aquí. Luego hay quienes sacan el aireador. ¿Sí se llama así? Tenemos lo que es el Venturi y el decantador. El decantador, sí. En mi francés, ya sabes, los viajes por Europa. Pero, ok, ¿qué tanto sirve esto en cuanto al vino? ¿Qué es mejor dejarla abierta media hora antes? Dicen que hay que ponerla en el cuarto donde se va a consumir un rato antes de que vaya a ser consumida. Todo este tipo de cosas, ¿qué nos podrías recomendar tú? Ok, a veces mucha gente igual, ¿no? Me dice, pues la descorcho y la dejo media hora abierta. ¿Qué tanto se te va a oxigenar tu botella de vino? Si que la entrada es así, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, no se te va a orear muchísimo. Ok. Si en verdad quieres oxigenarlo, pues usar lo que sería el decantador. El decantador se presta más para aquellos vinos que son de guarda. No tanto un vino joven, porque ¿qué tanto le vas a resaltar? Si no es un vino que ya es, por ejemplo, ahorita estamos en el 2013, tal vez un vino 2007, 2006. ¿Hacia atrás? Ajá. Se necesitaría lo que sería el decantador para que abra y pueda resaltar ahora sí que todas sus notas frutales que pueda llegar a tener todavía. Las notas de madera, ahora sí que como que abra, despierte más rápido lo que es el vino. Volvemos a los vinos caseros. ¿Qué guardamos y qué no guardamos? Porque llegas al súper, vamos pensando, o a lo mejor venimos al cielo, llegamos, tenemos una cava maravillosa, te quiero comprar varias botellas, dame cinco de esta, cinco de esta, cinco de esta, me llevo mi puño de vinos. ¿Qué guardo, qué no guardo? Ya nos dijiste cómo, pero ¿cómo elegir qué guardar y qué no guardar? A lo mejor hay vinos que es mejor consumirlos ya y hay vinos que probablemente, lo desconozco y te pregunto, hay vinos que a lo mejor es probablemente mejor consumirlos en un año, en dos, en cinco, yo que sé. Ok. Por ejemplo, miren, los vinos blancos, esos se consumen. Esos son así que de año en año. ¿Y en cuanto lo compras? Sí, exacto, son para tomarse ya que el vino blanco suele decaer más rápido, si se dan cuenta, incluso las botellas son de un color más claro. Hay vinos blancos con barrica, esos nos dan más tiempo de vida, esos sí pueden durar mucho más. Y ya en cuanto a los tintos, pues tenemos, ahora sí que casi cada marca o cada vinícola tiene sus líneas básicas y sus líneas premium. Las líneas premium suelen ser los vinos, ahora sí que de guarda, que nos van a durar de cinco o seis años en adelante. Los demás vinos, que pueden ser como que los vinos jóvenes, que tienen notas muchísimo más frutales, esos nos van a durar de uno a unos cuatro años. Entonces, cuando vas a tener el vino a todo su esplendor. Ok, entonces, lo mejor es preguntar, oye, ¿este vino me lo puedo tomar mañana o me recomiendas guardarlo? Lo mejor es preguntar, por ejemplo, cuando venimos contigo y te digo, oye, quiero un vino para la boda de mi hija, que es en una semana, sabrás tú qué recomendarme. Oye, quiero algún vino para guardarlo para alguna ocasión especial, también sabrás qué recomendarme. Así es, o también lo otro es comprarte dos botellas, una para tomártela y una la guardas. Y ves tu evolución. Y así vas probando los dos. Exactamente. Fíjate, esa es una buena opción, entonces hay que comprar mucho vino. El color de las botellas, ¿qué pasa con el color de las botellas? Hay unas como más oscuras, más claritas. Esto tiene que ver con si los guardamos o no los guardamos. Así es, las botellas que suelen ser más oscuras, como tú lo mencionaste ahorita, suelen ser para los vinos de guarda. Como va a ser un vino que lo vas a guardar mucho más tiempo, vas a evitar que entre lo que es el contacto de la luz, que la luz afecta lo que es el vino, ya que lo va, ahora sí que va haciendo que trabaje más rápido y se vaya, pues, envejeciendo más. Bueno, a prisa, no como debería de ser con su reposo que se necesite. Bueno, pues, ahí hay algunos de los tips, más o menos, para saber qué vinos comprar, qué vinos guardar. Y a ver, por último, y para cerrar esta charla, Itzel, si vengo yo, a lo mejor no conozco mucho de vinos, pero vengo yo al cielo, ¿cómo me darías una cata tú? ¿Qué me empezarías a dar a probar? ¿Cómo se lleva a cabo? A lo mejor del más suavecito, el más fuerte, o primero el más fuerte, luego el más suave, blancos, tintos, rosados, yo qué sé. Así es, pues, ahora sí que siempre vamos a comenzar con lo que serían los vinos blancos, y después empezar por los vinos tintos, pero los vinos tintos jóvenes, terminando con los vinos, ahora sí que premium los vinos de guarda. En ocasiones, muchas personas justamente me dicen, no, no conozco nada de vinos, y si quieren lanzar por un vino tinto y fuerte, pues, estamos como que un poquito en el error. Lo ideal es ir empezando con vino blanco, ¿para qué? Para, mucha gente nos dice que el vino blanco no tiene lo que es tanino. Estamos en un error, también tiene taninos. Ok. Entonces, ir a acostumbrar a nuestro paladar a tanino, acidez, astringencia. Entonces, nuestro paladar se va acostumbrando desde el vino blanco para poder llegar ahora sí a lo que serían los vinos tintos. Bueno, pues, Itzel, te quiero agradecer mucho la charla y la enseñanza de esta mañana. De todas maneras, vénganse ustedes a dar una vuelta al cielo. Estará Itzel y habrá muchísima más gente con todo el gusto. No hay que tener miedo de preguntar por los vinos, ¿verdad? No, para nada. Aquí no. Tú eres sommelier, pero yo creo que de cada millón de personas, uno ha de ser sommelier. Entonces, todos los demás, lo mejor es preguntar, conocer, saborear. Y algo me decía algún día una persona que sabía mucho de vinos, el mejor vino es el que más te gusta. Exactamente. Entonces, pruebe muchos vinos y así va a decidir usted cuál es el que más le gusta. Itzel, muchas gracias. Continuamos nosotros con este recorrido en el Valle de Guadalupe, en donde cada uno de los productos se aprovecha. Agradecemos a Alejandra Correa de Vinífera Venoterapia por la charla que vamos a tener. Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. Y bien decías, ¿no? Las flores silvestres, las uvas, todo se aprovecha. Así es, así es. Ahorita Vinífera empezó en el 2007, aprovechando todo lo que nos da la tierra, las plantas, la uva. Nosotros les llamábamos agrocosméticos, productos derivados de la agricultura, cosméticos derivados de la agricultura. Que aprovechamos obviamente lo que es el vino, lo que ya no se utiliza para hacer el vino, que es la casca y la semilla. Nosotros la deshidratamos, la molemos finamente y hacemos lo que son exfoliantes, hacemos jabones sólidos, utilizamos todo artesanalmente, pero de excelente calidad. Tratamos de utilizar bases certificadas orgánicas, lo más natural posible, no utilizando parabenos ni sulfitos. Entonces es excelente calidad y aparte natural, ¿no? Alejandra, ha sido todo un éxito Vinífera. Me dices que su mercado ha llegado a diferentes estados de la república. Sí, así es. Ahorita tenemos más de ocho estados de la república, tenemos aproximadamente 56 puntos de venta y estamos muy, muy orgullosos de que Vinífera esté creciendo. Y más que nada, generando empleo en la comunidad. Vinífera es una fábrica dedicada a crear empleos a mujeres. Aquí en el Valle de Guadalupe tenemos aproximadamente seis empleadas, en el cual nosotros les transmitimos día a día el hacer productos naturales y aparte fomentar esos valores de limpieza, de trabajar, de atención al cliente. Y es muy dinámico, Vinífera, como puedes estar atendiendo al cliente, como en la elaboración de los productos. Qué bonito. Tengo curiosidad por ver lo que tenemos en la canasta, Alejandra. ¿Podemos mostrar algunos de estos productos? Sí, sí, claro que sí. Hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco. Mira, este es nuestro producto estrella. Es un exfoliante de semilla de uva y vino. Este es en base a aceite de semilla de uva, que es excelente antioxidante. Tiene los monifelones como la vitamina E. Pues el aceite de semilla de uva tiene 100 veces más polifenoles que la vitamina E. Entonces es excelente, excelente. Lo puedes utilizar tanto en el rostro, en la zona T de tu cara, como en todo el cuerpo. ¿Puedo usar? Yo te pongo, yo te pongo. Vamos a ver, vamos a ver cómo está, porque aparte huele riquísimo, Alejandra. Tiene extracto de granada, entonces es antioxidante. Lo puedes aplicar en seco y como es en base a glicerina, tu piel va a absorber, se hidrata, elimina tus células muertas. Entonces te deja una piel totalmente... Rejoven, rejuvenecida. Exfoliada, hidratada. No se te hagan que emparejar, ¿eh? Porque me va a quedar una muy bonita y la otra no, Alejandra. Sí, sí. Que está increíble. Sí, la verdad es que bueno, pues ya hablando un poquito de esto de la exfoliación, aprovecho para platicarles del segundo proyecto de vinífera, que estamos por abrir nuestro spa de agrocosméticos, en el cual pues se va a utilizar todos nuestros productos en el spa. Y está muy, muy interesante, ¿por qué? Porque para nosotros la vinoterapia es un proceso de reciclaje, en el cual lo queremos transmitir en el spa y en nuestro concepto de arquitectura. Tenemos la arquitectura, son de contenedores, utilizamos las estacas antiguas del viñedo que ya no se utilizaban para lo que es protección. Tenemos paneles solares, lo queremos hacer totalmente ecológico, autosuficiente. Tenemos planta de ozono para tratar el agua con la cual nosotros trabajamos. Se utiliza esa agua para riego de nuestras plantas. Y pues bueno, ahora sí que el spa va a ser un tipo carguacho humano en el cual tú vas a entrar y vas a vivir la experiencia de la vinoterapia. O sea, tú eres la uva que se va a convertir en vino. Tenemos un sauna de madera de barrica nueva de roble francés. Y pues bueno, ahora sí que los invitamos a consentirse aquí en el Valle de Guadalupe y más experiencias. Alejandra, para mostrar un poquito los productos, este es agua refrescante. Ah, este es de aceite de oliva. Sí, es de aceite de oliva. Este es un agua refrescante como un body mist. Tenemos el agua refrescante facial, que es un hidratante facial. Pero se ha cuidado hasta la presentación, ¿no? Sí, así es. Productos europeos no le están pidiendo nada. Totalmente, tenemos un excelente equipo de trabajo. Ahora sí que lo tengo que mencionar, mi esposo Reinaldo Rodríguez es uno de mis mejores asesores y equipo. Y pues bueno, él es cenólogo y con lo que él ya no utiliza en la bodega, pues lo utilizamos. Ahora sí que se utiliza todo. En Quinta Monasterio está la fábrica de vinífera. Entonces ahora sí que se aprovecha absolutamente todo. Somos productores de aceite de olivo. Tenemos nuestra línea de olivo. Y pues lavanda, tenemos una línea nueva que es vinífera nueve meses, utilizando también manteca de carité. Y para el cuidado de las próximas mamás, para que se cuiden su pancita. Yo te conocía antes, yo tengo dos bebés, tuve que haberte conocido antes. La presentación está muy linda también, muchas gracias. Excelente. Pues Alejandra Correa Terán, de Vinífera Vinoterapia, te agradecemos mucho por el tiempo. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Me encantó porque aquí puedes hacer los cortes. Sí, así es. Y ya se van empaquetando, ¿no? Sí, Vinífera están patentados todos los moldes. Lo que es la marca también, es marca registrada. Están comprando un producto totalmente seguro, de excelente calidad. Estamos por certificar nuestro proceso orgánico. Entonces, pues bueno, es un jabón neutro para toda la familia, para cara y cuerpo. Tiene el vino, es de glicerina, tiene leche de cabra. Y pues bueno, es muy, muy hidratante. No te deja para nada seca la piel. Pues han estado apareciendo en pantalla toda la información que usted necesita para hacer contacto con Alejandra, con Vinífera Vinoterapia. Nuevamente, gracias. Gracias a ti. Y pues acompáñanos a seguir en este programa especial. Claro, vamos, vámonos al spa. Esperemos esté disfrutando este programa, tanto como nosotros, en compañía de su familia, en su casa, disfrutando también de Recalentado, ¿no? Riquísimo, Gabi. Y bueno, obviamente, hablando de Recalentado, en el Valle, algunas de las bebidas que se producían era el vino para acompañar estos festejos, estas celebridades. Entonces, si les parece, Gabi, pues vamos a recordar un poco de la historia, cómo se celebraban aquellas navidades en el Valle de Guadalupe, cómo hay iglesias. De hecho, hay iglesias de la comunidad rusa, obviamente hoy te hacen cuenta en abandonadas, pero que en su momento eran unas fiestas increíbles en la temporada. Vamos a conocer un poco de historia. Vamos a ver, la iglesia que existe hoy en día en este ejido aquí en Valle de Guadalupe. Muy bien. El Valle de Guadalupe, además de sus viñedos, cuenta con historia religiosa. Sus habitantes asisten a las diferentes iglesias para celebrar la Navidad, sin embargo, siempre recordarán uno de los acontecimientos más sorprendentes en el valle. Durante las inundaciones, una de sus iglesias permaneció intacta, a diferencia del resto de la población. Es parte de la historia del pueblo, dado que en los ochentas hubo una inundación y prácticamente el río se llevó a todo el pueblo aquí y solo quedó esto que fue la parroquia. Desde entonces, a lo mejor la estructura y la casa, como cualquiera que la vea, diga es una casa cualquiera, es una estructura vieja, pero para la gente no. La gente lo que quiere es preservar este espacio, este lugar, esta casa, porque para ellos es su historia, es lo que vivieron, es lo que les significa a ellos y les gusta recordar esto. Prácticamente, como dijiste, fue un milagro que se quedara el templo aquí, así como está. Ahora este espacio es visitado por los pobladores. Se reconoce la bendición que recibió el valle al conservar esta iglesia, que durante el año recibe flores y regalos de los feligreses. Hoy en día es el seminario de iniciación de los futuros sacerdotes. Pero en Navidad, como es un tiempo donde estamos más fuera, en vacaciones, hemos visto que llega gente a dejar sus arreglos florales, que llega a tomarse fotos, que llega a recordar todo el tiempo que han vivido en esta parroquia y que en ese tiempo de Navidad, pues con los nacimientos, con el árbol de Navidad, pues se ve todavía más festivamente. La Virgen de Guadalupe es la santa patrona del valle y recibe a centenares de visitantes al año, que buscan vino, pan y queso, que han hecho famosas a estas bellas tierras. Para Hola Californias, Ada Mitre. Continuamos en este programa especial con esta preciosa vista al valle, aquí en el museo, que nos abre las puertas para este programa especial. Y se encuentra esta mañana con nosotros Dora Villarino de Baja Wine Tours. Y vamos a tener una charla muy interesante sobre el trabajo que realiza y por lo que platicamos un poco antes de iniciar formalmente la entrevista, con tanta experiencia que tiene con estos alrededor de 20 años, me dice, casi trabajando. Le ha tocado ver la evolución de todo este valle y lo que me ha llamado mucho la atención también es el interés que hay fuera de nuestro estado para visitar el valle de Guadalupe, para visitar esta mágica tierra del vino. Así es. Realmente tenemos pocos años. De hecho, esto empezó desde hace muchos años, pero la evolución ha sido estos últimos años, digamos, estos últimos seis años. Pero realmente la ruta del vino ha dado a Baja California un auge muy importante porque ya no es turismo de negocios el que tenemos en Baja California, o turismo que llega a través de los cruceros. Ahora, un producto que es la ruta del vino hace que todo el turismo nacional venga a visitar Baja California. ¿Cómo es que el turismo nacional empieza a voltear a ver el valle de Guadalupe? Desde que inició, me dice, había unos empresarios, a lo mejor no tantos o no como ahorita, pero poco a poco empiezan a ver el valle. Así es, pues todos esos club de vinos, revistas, no solamente nacionales, internacionales, pero básicamente empieza todo este auge con el tema de la cultura del vino. Realmente había club de vinos donde consumían nada más vino extranjero. Era increíble cómo en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se citaban amigos una vez al mes y cada quien llevaba una botella de vino, pero extranjero. Habían viajado a La Rioja, a diferentes países, a Chile y no habían venido a Baja California. Entonces me ha tocado recibir grupos impresionantemente que han viajado por todo el mundo y cuando llegan aquí y ven la calidad de los vinos, la calidad de la gastronomía, que ha hecho un maridaje excelente con los vinos, eso es lo que ahorita Baja California ha tomado un auge muy importante y en calidad, no precisamente en cantidad, sino en calidad del producto del vino. Yo te preguntaba hace rato, ¿y toda la época del año? ¿Es nada más a lo mejor en verano o el valle es bueno y perfecto? Ahora sí que tú como promocionar el visitar la ruta del vino en cualquier época del año. Precisamente ahora en diciembre es curioso que se piensa que solamente es en agosto, ¿no? Claro, por la época de las fiestas. Le comentaba precisamente al secretario de turismo que este año 2013 es todo el año, todo el año. Es marzo, abril, mayo, todo el año completamente. Es más, no hemos tenido temporada baja y ahora en diciembre cuando vienen los familiares de fuera a visitar a Ensenada, Mexicali, Tijuana, realmente los traen en diciembre y se convierte en diciembre como si fuera agosto y se llenan, se saturan las vinícolas en lo que es la semana 25 al 30 de diciembre. Qué bueno para los productores, ajá, sí, esto es muy importante, ¿no? En bajawinetours.net podemos encontrar más información, me imagino, algunos recorridos, no sé si cambian dependiendo de la época del año o no sé si sea diferente dependiendo de lo que uno está buscando, porque ha crecido tanto que yo me preguntaría al venir a recorrer el valle, ¿por dónde empiezo? Así es, pues lo que pasa es que se hace un paquete muy a la medida. Es para gente que no conoce vino, pero que le interesa conocer la cultura del vino, lo llevamos a una vinícola de vino artesanal, le ponemos una mediana y una grande, pero también hay vinícolas que han puesto gran interés en ir preparando tu paladar a que no seas un gran catador de vino, pero cuando vayas a un restaurante sepas elegir un vino, ¿no? Entonces van preparando tu paladar para que sepas qué vino es afín a tus papilas gustativas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita ya toma vino alguien joven, ¿no? 25 años, lo que antes era el abuelito el que tomaba vino, ¿no? Y pláticame de este proyecto que me comentabas que va a arrancar, que tiene que ver más con el arte culinario y la cultura culinaria que tenemos en Baja California. Sí, realmente ahorita lo que es Baja California, la gastronomía de Baja California está causando sensación en todo el país, no solamente en el país, en el extranjero. Revistas especializadas en gastronomía, club de gastronomía, enología, están volteando hacia Baja California, ¿no? Hacia la gastronomía tenemos de los mejores restaurantes de Latinoamérica, hay dos restaurantes básicamente aquí en el Valle de Guadalupe que es Corazón de Tierra que ocupa el número 30 dentro de los 50 mejores de Latinoamérica y Laja con número 46. Y hablando de Estado, estamos ahora sí que a la par, por ejemplo, Tijuana está a la par con la Ciudad de México y Oaxaca con la gastronomía. Lo que pasa es que nuestra gastronomía es una gastronomía muy nueva, realmente los productos que se dan en la región son productos únicos. Lo que es el terroir, lo que es la brisa del mar, eso da un valor que no lo tiene en ningún lugar del país. Cómo se producen todas las hortalizas, las verduras, los restaurantes, aquí realmente son restaurantes que cumplen con el paladar más exigente del país. Y si tenemos grupos que nos visitan y nos dicen, ponme tal y tal restaurante en maridaje en ocho tiempos con tal vinícola. Entonces cubrimos perfectamente el paladar tanto en gastronomía como en vitivinicultura o enología con cualquier persona que haya viajado por todo el mundo. Entonces la gastronomía en Baja California ahorita, de aquí en adelante, posiblemente es el nombre capital de la gastronomía, Baja California, por la sensación que está causando en todos lados. Se nos acaba el tiempo, pero rápidamente también tienes un plan de este recorrido hasta cierto punto histórico que tiene que ver con la gastronomía. Así es, tenemos un tour que está enfocado totalmente a la gastronomía, donde vamos a visitar cinco restaurantes, se van a dar siete tiempos, pero va a haber cinco intervenciones artísticas. Va a haber autores personalizando la historia tanto de la ciudad, de una de las ciudades, ya sea Ensenada, Tijuana, Mexicali y el mismo valle. Entonces va a haber participación artística también con cantos, con cantos gregorianos, con cantos de ópera, de jazz. Entonces va a ser un proyecto, es un producto nuevo que estamos ahorita a unos días ya por estrenar y va a traer también un gran realce, que es lo que se trata, que los promotores turísticos y los tour operadores seamos innovadores y realcemos todo lo fabuloso que tenemos aquí en Baja California. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ya sabe, para más información en el www.bajawinetours.net puede encontrar ya sea este recorrido gastronómico o algún recorrido por el Valle de Guadalupe. Dora Villarino de Baja Wine Tours, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Continuamos en este programa. Calimax presenta. Y por supuesto, nuestro segmento de cocina es muy importante y más en un programa especial. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Tienes algo especial para que bien nos puede servir tanto para la cena del 24 o la cena del 31? Claro que sí. Esto es algo muy sencillo, como siempre serían unas verduritas salteadas que después las vamos a meter al horno para gratinarlas. Le vamos a agregar un poquito de quesito de cabra y un poquito de nuez. Muy bien. Entonces vamos a comenzar aquí. Ya tenemos nuestro sartén calientito. Aquí ya traigo ajo. Para que vaya anotando los ingredientes. Ajo con aceite de olivo, nada más. Tú ya lo tenías, o más bien el ajo, y ahí es donde le estás poniendo el aceite de olivo. Yo recomiendo siempre... Puede ser el ajo ya picado o picarlo, no importa. Claro que sí. Mira, el ajo yo recomiendo tenerlo. Aquí ya se nos empezó a quemar poquito porque tenemos el sartén un poco caliente. Hay que ponerlo a temperatura media. Esta estufa está muy padre. Pero le agregué un poquito de mantequilla para que sepa un poquito más rico, ¿no? Entonces aquí vamos a agregar nuestras verduras, que traigo calabacita, traigo, si me gusta pasar, un poquito de brócoli. Entonces nada más vamos a ponerlo aquí, la temperatura que sea un poco más baja. Estoy acostumbrada a cocinar con el de la tele. Claro. Que ese no tiene tanta lumbre. Esta estufa está muy padre y se presta a hacer otras preparaciones cuando ocupan mucho calor, ¿no? Entonces vamos a agregar nuestras verduritas, traigo aquí el... Le echas de zanahoria, pimiento rojo, pimiento amarillo, brócoli y calabacitas tiernas. Y calabacitas. Aquí traemos esto, entonces le pusimos ya un poco de olivo. Me decías, es una guarnición, es como para acompañar algún platillo que ya tengamos, Pepi, o cómo? Sí, sí me gustaría a mí. Mira, aquí le puse un poquito de sal de grano. A mí me gustaría para un acompañamiento de una comida. Por acá vamos a poner también nuestro tocino. Ok, sí veo que traes, lleva tocino también la receta. Sí, mira, ya para terminar el año así a gusto, el tocinito no nos puede saltar. Este, le va a dar un toque súper rico, este detallito del tocino. Ok. Ahora sí que a lo que le agreguen el tocino, les va a quedar súper rico. Muy bien, además de las verduras que las estás ya ahorita salteando, parte de la receta lleva algo de nuez. Lleva nuez. Para irlo mencionando, nuez. Y queso de cabra. Queso de cabra. Y queso rallado, que puede ser mozarella o el ronterrey. El que guste, que se derrita, ¿no? El cualquiera que se derrita para que quede gratinado. Y pues el toquecito también del queso de cabra, pues para que tenga otro saborcito adicional. Ay, sí, muy rico aparte. Entonces, esto es práctico porque ya no le, si lo tienen invitados, ya nada más lo ponen en el centro de la mesa y cada quien se va a servir, ¿no? Entonces, en su casa le dan un poquito más de tiempo este paso de las verduras, ya salteaditas. Y lo que vamos a hacer es poner... ¿Cuánto sería? Bueno, va a depender del fuego, pero ¿cómo nos damos cuenta? Unos diez minutos. En especial que la zanahoria, que es de lo que veo aquí, es lo que más puede llegar a tardar. Sí, es lo más. Nada más la zanahoria, pero lo demás está rápido. Como aquí está fuerte la lumbre, también quedan ricas, así como más asaditas. Ay, sí, me gusta mucho cuando quedan así. Más asaditas, así ya se está viendo aquí cafecito. Entonces, también es muy rico el saborcito que le da lo ajado. Esto, Pepi, bueno, ahorita estamos hablando de que, bueno, para su cena de Navidad o Año Nuevo, pero esta es una guarnición que puede acompañar cualquier día de la semana a cualquier este... Sí, claro. O sea, se me antoja como para acompañarlo con pollo, con carne, inclusive con pescado. O sea, siempre el comer verduras es muy saludable. Claro. Y esta es una buena forma de hacerlo, ¿no? Esta es una buena forma y es práctico. A mí me gusta mucho usar el horno, como siempre te digo, contrario a lo que a ti no te gusta mucho. Pero a mí se me hace práctico, ¿no? Porque te olvidas un ratito de lo que estás haciendo. Claro. Y puedes hacer otras actividades. Y esto me gusta hornear cosas para, pues cuando tienes invitados, porque a la hora de calentar también es muy práctico. Para que no te quite tanto tiempo en volverlo a poner en la estufa. Lo pones en el horno unos 15, 20 minutos. Si ya lo tienes caliente el horno y ya va a estar tu receta. Entonces aquí vamos a integrar nuestras verduritas. Pueden ponerle, también pudieran ponerle berenjena, pudieran ponerle... Va a depender del gusto de cada quien, ¿no? Honguitos portobelos. Ándale, ajá. Ahora sí, mezclita de verduras que ustedes... Pónganse creativos en casa, ¿no? Pónganse creativos. Y también pues para ahora que estas fiestas, pues comemos tanta cosa que tamales y que todo, también le hace falta la partecita light. Aquí ya tenemos nuestros tocinos listos. El tocino listo. Se lo vamos a integrar por acá. Le vamos a agregar también la nuez. Un poquito de queso de cabra. También si tuvieran almendras, pudiera funcionar perfectamente con almendras. Ahora sigue cualquier nuez que tengan en su casa. Y nos aporta buenas calorías y grasita buena. La nuez, fíjate, es muy buena. Y aparte, pues ya ves que muchos, yo me incluyo, no me gustan tanto las verduras. Pero ya con esta preparación, pues ni modo que no sepan bien ricas, ¿no? Las disfrazas un poquito. Aquí le estoy agregando el queso de cabra. Todo lo encontré en Calimax, por supuesto. Es muy práctico en el área de quesos. Tienen grandes variedades de quesos. Y el queso de cabra a veces no lo usamos mucho, pero queda muy bien para esto. O si van a hacer una ensalada, también les quedaría muy rico con la ensalada. Me gusta mucho un table también, así como... Sí, y inclusive lo pudieran hacer hasta con una mermelada, con unas galletas. Ay, con una mermelada, Pepi. Y les quedaría súper rico. Alguna conserva que les hayan regalado. Ya ves que ahorita... Se acostumbra mucho, hay gente que sí. Todo el mundo te llega con cositas a tu casa a regalar. Entonces ahora lo que haríamos... El quesito que ya decías. Entonces, ya traigo el queso aquí rallado, también lo venden ya listo. Pueden ya comprarlo listo si no tienen tiempo. Les facilita mucho la vida darse una vuelta en Calimax, exactamente. Y búsquelo así ya preparado, como lo que decías del ajo. Pues el ajo, ya lo venden así picado. Ya lo venden picado, ya nomás le agregué el aceitito de oliva. Ay, qué rico. O ustedes pueden comprar su ajo entero y conservar el aceite de oliva. Y es muy práctico, porque a la hora de cocinar ya lo tienen listo y se mezclan muy rico los sabores del ajo. Entonces, mira, aquí ya están. Ya nomás sería cuestión de meterlo al horno. Lo vamos a gratinar. ¿Qué necesitamos saber en cuanto al horno para gratinarlo? Yo recomendaría a 350 grados más o menos el horno, ya tenerlo listo. Y alrededor de unos 20, 25 minutos estarían listas ya gratinadas estas verduritas, listas para disfrutar. Pues pasamos al horno. Pasamos al horno. Esperamos ahorita lo que está listo para ver cómo queda lo gratinado, ¿no? Que es importante saber. Entonces, ahorita en un ratito van a estar listas. Pues ya salió Alejandro del horno, mira. Después de 25 minutos. Ya salieron estas verduritas. Hay que cuidar mucho el gratinado o nada más estarle echando un ojo a mi máximo, ¿no? Sí, nada más. ¿Pudiera quemarse o qué es lo que pudiera pasar? Sí, pues les puede quedar más doradito. ¿A lo mejor? Sí, si se pasa de tiempo, el queso pues se va a hacer como duro, chicloso. También se van a hacer pues todas aguadas. Ok. Entonces, no queremos eso. Son 25 minutos, pero hay que... Queremos que nos quede bien rico. No se vaya a quedar dormido, pues es a lo que voy, no más. Sí. No se me vaya a poner a leer o a ver una película y que luego a la hora diga, ay, canijo. O pongan su alarma del teléfono, que esa es muy buena, los que tienen el aire. Eso haces tú, pones un minuto. Sí, yo le hablo a Siri. Siri, despiértame porque si no... Tanto tiempo. Mira, la verdad, aunque yo cocine mucho y haga muchas cosas, se me va el rollo. A todos se les puede ir, claro que sí. Se me va el rollo y yo no confío en mi memoria porque te pones a hacer otras cosas. O sea, no es como que sea una... No es una cocina de un restaurante, pues que estamos metidos estrictamente en eso, ¿no, Pepi? O sea, en casa la dinámica es distinta. Uy, aquí ya me ando peleando contigo. A ver, pruébalo. Muy bien, a ver. A ver, vamos a probar. Vamos a ver qué pedacito. Se ve todo muy rico, pero le tengo como que ganas aquí a las... A la calabacita. A la calabacita. Con un poquito de todo. Ahora sí que cada parte le da un sabor especial. El toque del queso de cabra. Jabe muy rico. El tocinito. Todo, todo. ¿Sabes qué? Sí, atrévase a consumir verduras. Aunque sea de esta forma, de la forma que Gusti mande, esto está muy bien combinado todos los sabores, Pepi. Fíjate, jamás se me hubiera ocurrido algo así. Pero es una recomendación rica, sencilla, con la nuez, con el tocino, el quesito de cabra. O sea, es un toquecito diferente a las típicas verduras que hacemos así este diario en la casa, como al vapor, ¿no? Claro. Un poquito más de saborcito extra. Y luego al vapor no saben a nada. Las del vapor tienes que estar de a tiro súper a dieta para comer esas verduras. Pueden ser hasta asaditas y a veces un poquito de diferente. Claro, estas verduras en realidad lo único extra pues es el queso y el tocino, pero pues se dan una cantidad moderada. La verdad, no pasa nada. No pasa nada y le da un sabor bien rico. Me antoja para acompañarlo con el pavito de la cena. Con un pavito, con una carnita, con un steak. Sí, y unas papitas se me antojaron ya. Vámonos a comer. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepi, por esta receta. Ya lo sabe, todo, todo lo puede encontrar en Calimax para preparar estas verduras. Amigos de la California, queremos invitarlos para que se sumen a esta campaña en donde podemos hacer a un niño muy feliz en esta Navidad. Así es, podemos compartir un poco de lo que tenemos nosotros, ya sea una cobijita, unos calcetines o algún juguete para pintar esa sonrisa en los pequeños de Baja California. Esta invitación es para todos nuestros amigos que nos están viendo, están apareciendo en pantalla las direcciones a las que usted puede llevar estos regalos. Sí, si usted lo que desea es un juguete, que sea un juguete nuevo, no bélico, para que estos pequeñitos puedan sonreír. Mire, de pronto es importante dar gracias por lo que nosotros hemos recibido durante el año. Y es una buena oportunidad para que los Reyes Magos, Mechor, Gaspar y Baltasar se los lleven directamente a estos pequeñitos. ¿Sabes qué? Además los niños aprenden mucho de compartir, el ver que ustedes como padres los hagan que realicen esta actividad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues los seguimos invitando. Súmese a nuestro árbol, al árbol de síntesis que ve. Y fíjense que sí, tuve la oportunidad de visitar este bonito espacio. Nos encontramos con Ana Luisa Flores, quien es gerente de Vinífera, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, bienvenidos y espero que les guste ver nuestro spa. Desde que entramos se ve lindo este espacio, pero a ver, conocimos un poco más sobre Vinífera y todo este concepto que tiene sobre las cremas y estos productos, pero ahora hablemos de la aplicación y el espacio. Ok, sí, pues este es un nuevo concepto que tenemos aquí en el Valle de Guadalupe, para que la gente se venga a probar nuestros productos, a relajarse. El concepto de nosotros es que tú eres la uva y sales convertido en vino durante nuestro spa. A ver, ¿y se le da todo un tratamiento, se les consiente a los clientes? Sí, primero de llegada los recibimos con una copita de vino hecha en nuestra vinícola, pasas al spa, te das una ducha, luego pasas al sauna, que es un sauna hecha con madera de barrica francesa y luego pasas al área de masaje, donde te consentimos con nuestros productos. Y es lo que me di cuenta, que el material es reciclado realmente, pero bueno, a mí se me antoja también vivir la experiencia, pues con este bonito ambiente y eso de ser tratada como un agua, pues vamos. Ok, te invito más para que pasas al sauna, vuelve a nuestro spa, perfecto. Siento la piel muy rico, me quedó muy rica después de la exfoliación y la envoltura. Ana Luisa, ¿de qué eran? Eran de uva de merlot, de cáscara y semilla de uva de merlot. ¿Y la envoltura también? Ajá, sí, todo con nuestros vinos que hacemos aquí en nuestra vinícola. Tenemos unos tours, quedamos el tour por la vinícola, enseñamos a catar, luego pasas al ritual del spa y ya que sales, te damos un vinito o un té que vamos a hacer de nuestra casa también. Es toda una experiencia, es único venir a este espacio. ¿Qué otros servicios de spa podemos encontrar? Pues igual, es el manicure, pedicure, facial, envoltura en fango de vino, el exfoliante, puede ser olivoterapia, puede ser vinoterapia, son diferentes... Claro, y puedes escoger entre también hacerlo al aire libre o en una cabina como la que estuvimos, ¿no? Ajá, sí, puedes escoger la ducha, también tenemos una aterraza donde es una ducha al aire libre, el masaje puede ser al aire libre o dentro de la cabina, depende de la temperatura o como gustes. Puedes venir en pareja, puedes venir individual, en grupo, podemos abrir aquí las ventanas para que vengan en grupo, puede ser como usted le guste. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este espacio que próximamente tú que estás en casa vas a poder disfrutar. Síguelos a través de la página que aparece en tu pantalla de Facebook. Están ubicados en el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California, cualquier información a los teléfonos ahí. Gracias. Nosotros continuamos con más de este programa especial. Y bueno, no puede faltar los nuevos proyectos, ¿qué es lo que están haciendo los nuevos empresarios en el Valle de Guadalupe? Le agradecemos a Avel Viva Job, de Pasión Viva, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo has estado? Avel, ¿siguen creciendo los proyectos? Ahora son jóvenes los que están haciendo más vino, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que la industria del vino ya tiene, relativamente es joven, pero la gente que tiene haciendo vino pues ya tiene mucho tiempo y pues ya llegan las nuevas horas y los nuevos nosotros no a hacer vino. Digo, yo ya tengo mucho tiempo en el negocio del vino, pero pues como sea, yo acabo de empezar mi propia empresa y pues estamos haciendo vino. Pero sí, ya hay muchas bodegas nuevas, hay muchos jóvenes que también están involucrados y hay muchos hijos de los productores de vinos de los que ya tenían tiempo aquí que también están muy bien involucrados y pues sí, ahí va como que rejuveneciéndose un poquito a los productores de vino. Así es, ¿hacia dónde van en tu caso estos proyectos? Pues nosotros ahorita pues acreciendo, ¿no? Digo, este año estamos encantados porque hicimos entre varios amigos un colectivo enrológico y estamos varios productores con diferentes bodegas, con diferentes marcas de vinos en una sola bodega, ¿no? Entre todos pusimos lo que necesitamos y pues mejor equipo, mejor instalaciones y pues un grupo más amplio de productores. Entonces estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces ahorita lo que viene ahorita, pues fue eso, ¿no? Lo de la nueva bodega y qué sigue, pues más vinos y producir más uvas y producir... ¿El mercado, cómo lo están sintiendo? Pues el mercado va creciendo, el mercado está encantado con lo que estamos haciendo. Este, no, donde vamos se vende una botella, este, o destapamos una botella de perdida, ¿no? Pero donde vamos la gente está encantado con las propuestas del Valle de Guadalupe y pues el tema de culturizar a la gente que era el tema hace 6, 7 años. Entonces ya sigue ahora sí a que la gente ahora sea más selectivo, ¿no? La gente ya está comparando, ya nos está educando, ya está comparándose qué, cómo va el vino, qué hay, qué diferentes... Ya saben lo que es una variedad, ya saben qué es una añada, este, ya saben las botellas, los blancos, los tintos, la gente ya está más involucrada. Entonces, pues ahora sigue que meter propuestas interesantes para que la gente los pruebe. Abel, tú naciste haciendo vino, ¿no? Por decirlo de esa manera, o sea, vienes de familia, de la comunidad rusa, ¿se siguen conservando esas tradiciones? En la parte neurológica, mi papá sí las sigue conservando, porque los vinos que se hacían para la iglesia, pues siempre son los vinos dulces, los vinos fortificados. Por supuesto. Entonces, mi padre todavía sigue haciéndolos un poquito a ciertos vinos, no todos, pero sigue con ese giro de hacerlos más dulcecitos, más afrutados, este, más alcohólicos, obviamente. Pero mi papá todavía sigue con esa tradición. Yo cambié un poquito mi giro porque, pues, no puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo también tenía inquietud de hacer mis propios vinos de una forma distinta. Entonces, pues yo sigo lo mío. Obviamente también hacemos un poquito a la tradición, que son vinos básicamente dulces, ¿no? ¿Recuerdas? A ver, platícanos, porque tiene que ver mucho con lo que han logrado ustedes por toda esa tradición, ¿no? ¿Cómo recuerdas a tu familia? Ellos hacían el vino ahí mismo, tú tenías acceso a ver cómo se hacía el vino. Híjole, pues mira, en la casa de mi abuelo, él tenía un sótano. El sótano siempre estaba lleno de vino. Siempre había barricas y todo era de vino y todo era de garrafa. Llegaba la gente y no era de como ahorita, que es en botella, en corso. Era de que la garrafa, una manguerita, se fue. ¿Como las películas? Como las películas. Y de ahí salías del sótano y si no salías mareado, salías con hambre y pues así era. Pues en la casa de mi papá, del rancho, tiene una casa rusa vieja que son esas casas de adobe muy gruesas que todavía aquí en el valle. Y estaba en el piso, no había ni concreto ni nada, simplemente era cuatro paredes, un techo y ya. ¿Y pero ese vino se hacía para las fiestas, para la venta? Inicialmente los vinos, el ruso los hacía para la iglesia. Ok. Verdad, pero pues obviamente, pues ya si tienes alcohol en casa te lo tomas, ya era uso personal de ellos. Entonces lo usaban para sus fiestas, más que nada para ceremonias y todo. Y pues ya después que se fue un poquito mermando la cultura, pues se fue tomando un poquito más de vino. ¿Y tu papá le pasó lo mismo? ¿Su familia hacía vino? ¿Él lo aprendió también de su familia? Sí, sí, sí. De hecho viene, lo que pasa es que los rusos hacían vino porque no había dónde comprarlo. Entonces para la iglesia se ocupa el vino. Entonces como no lo pueden comprar en ningún lugar, pues lo tenían que producir. Entonces había algunas parras aquí, usaron las parras que estaban aquí y empezaron a hacer agricultura de los viñedos. Sí, pregunto todo esto porque nos habla de una tradición ya muy antigua en el Valle de Guadalupe, obviamente con nuevos proyectos, con nuevas empresas. ¿Y la gente que está contigo también son descendientes o son gente que viene de otros lugares? No, somos gente que nos encanta el vino. De la rusada, como nosotros le decimos, pues ya no hay mucho. Creo que soy de los últimos que quedamos haciendo vino de mi generación. ¿Ya emigraron? ¿O se dedican a otros? Se emigraron muchos, se dedicaron a otras cosas. Lo que pasa es que la vida del campo no tampoco es para todos. Hay que traer un poquito de cariño a la tierra, pero no, muy pocos de los rusos se quedaron. Los que siguen aquí son los rusos de la generación de mi papá, que bien o mal han llevado la industria del vino a donde está ahorita. Comenzaron ellos y alguien más les siguió porque su interés no era comercializar, ellos eran agricultores. Claro, era más un gusto, ¿no? Era más un gusto. Ellos vendían trigo, ganado, lo que el campo diera. Agricultores. Agricultores, más que nada. Entonces el vino para ellos era como un joven, un pasatiempo, como para otras personas hacer pan. En otras culturas eso era hacer vino, pues era lo que nosotros teníamos. He contemplado, ¿no? A ver, para finalizar esta charla, platícanos, ¿el mercado es local o ya han salido a otros lugares? En el caso ya de Pasión Viva. Pasión Viva lo vendo localmente, vendo nacional, mi mercado fuerte es México-Veracruz. Ahorita estoy en siete estados, estoy en México, estoy en Veracruz, estoy en Nuevo León, en Saltillo, en Coahuila. Estoy en Los Cabos, ay caray, me tuve que checar mi factura. Ya me faltan seis más, pero... Y hermosa y... Y puntos intermedios. Y puntos intermedios, sí, creo que Cancún tengo allá un punto. Pero pues habla de mucho trabajo, habla de conocimiento y bueno, pues Abel, gracias. Hasta la tierra huele rica aquí en el valle, ¿no? Sí, está rico el clima. Exactamente. Muchas gracias. A contrario de ti. Continuamos nosotros en este programa especial de Hola California. 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 afuera tenemos oportunidad de ver como estos tanques fermentadores que ahí no vi cuánto es, 1785 litros Exacto, pero además estábamos comentando hace un momento cómo los diseños de arquitectos pueden reutilizar todo lo que hay en el valle Veamos semillas de uva Muy observador, ahorita José nos dice que son semillitos Hay por allá las botellas que ya están quebradas Pero son como mosaicos Exacto, increíble, qué más le podemos decir Venga, vea estas estructuras bellísimas A mí también es como que se me antojó hasta un vino Me dices, ya estás aquí, en el ambiente No, no, mira una copita Una copita, miren con el panorama que tenemos Yo no, ¿cómo crees? Nada más por degustar Sí, no, no, claro, a probarlo Y sabes que es muy interesante como de repente técnicas que se utilizan para los superalimentos como lo es la famosa hidroponía que es a base de agua Son técnicas para incluso tener más controlado Es culturas en tierra y está más controlado el proceso de los minerales que tienen las plantas Yo hice hidroponía, ¿sabes? Yo tenía una planta en mi casa que yo no sabía, te lo explican en los viveros que pueden vivir con tierra o con agua y te dan ciertas sustancias para que se está alimentando Me ha tocado ver proyectos de jóvenes de preparatoria cuando hacen estas ferias como de tecnología y me ha tocado ver cómo lo hacen Es el futuro, ¿eh? Sí, definitivamente, ¿no? Ahora, lo que me interesa es que esta técnica se está empleando también aquí en el Valle Vamos a conocer Uno de los mayores retos en el Valle de Guadalupe es la escasez de agua Los agricultores buscan opciones para ahorrar y en algunos casos rehusar este vital líquido Sarina Medina tiene un huerto hidropónico en el Valle de Guadalupe Cultiva lechugas y crea ensaladas que después pone a la venta Entonces empecé a hacer mi ensalada y la gente, mis amistades me decían Bueno, ¿por qué no haces eso? ¿Tú también? Intenté primero con poquito y me funcionó Un producto que lo pongo en el mercado y a los dos días ya no tienen nada Por eso es que llevo dos veces a la semana Pero todavía la instalación no es muy grande Entonces nada más mi mercado es muy limitado Aquí en este huerto produce 18 variedades de lechugas Esta es una verdura que se adapta a este proceso Ya que no todas las plantas soportan el estrés del agua Aunque en este proceso se deben estar vigilando los niveles del agua para garantizar minerales y nutrientes a la planta Son tres elementos muy importantes minerales que las plantas necesitan Y nosotros se los damos a partir de fertilizantes comerciales En base a fertilizantes minerales Nosotros lo que hacemos es mezclas de estos fertilizantes Y lo agregamos al agua Es la forma de como las plantas obtienen estos nutrientes Sarina además dirige a MAC Escuela Verde Donde organiza e imparte talleres de hidroponía Un curso muy completo Se les enseña a los alumnos desde la siembra, el trasplante Este, cómo funcionan las plantas Cómo preparar sus soluciones nutritivas Qué nutrimientos necesitan las plantas Los cuidados, etcétera, etcétera Todo lo que necesitan saber Este, en este curso intensivo Que a ellos les sirve porque se abordan todos los temas No se los van a aprender todas las de así en un fin de semana Son 20 horas intensas Con estos talleres y cursos Sarina espera que la comunidad haga conciencia en la falta de agua Y poder empezar a reusarla cultivando con esta técnica Para las Californias, Alejandro Ceviche Fíjense que vamos a conocer esta mañana un poco más sobre la tonelería ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hacen? Pero para aclararnos más sobre este detalle Nos va a platicar un experto El señor Bernandino Gutiérrez Esta mañana que viene representando a la tonelería Guerrero ¿Qué es? Bienvenido, muy buenos días Sí, mire, la tonelería Guerrero O sea, tonelería es una empresa Donde se hacen barricas Se reconstruyen barricas Todo es para beneficio de los agricultores Los que hacen, los productores de vino Para mejorar la calidad de su producto ¿El término de dónde viene? ¿Esto es un tonel? Eso es un tonel Es el IMM Normalmente le decimos barrica ¿Y cuál es el proceso por el que tienen que pasar para rehabilitarlos? Porque es de alguna manera lo que hacen Sí, nosotros para rehabilitarlos tenemos que quitar las tapaderas Y meter la barrica a una máquina Que le va quitando todos los sedimentos Va cortando, no va lijando, va cortando Y el vino va creando una capa cristalina Que te va sellando los poros Cada barrica nueva te da 3 años de garantía Son 36 meses Entonces, en el primer año La barrica se empieza a sellar Los poros En el segundo se sella En el tercero El mismo vino lo va sellando Sí, lo va sellando Ahorita vamos a ver cómo viene Esta es una barrica 2007 Ok Que ha tenido 5 años de servicio Casi, cuando hemos tenido la oportunidad de estar Vemos que son roble francés, ¿no? Sí Que es lo que se trabaja normalmente La madera francesa Pues es la mejor madera del mundo Ok Para los vinos La madera americana es más fuerte Para los whisky y también para los vinos Pero con otro sabor diferente Muy bien Vamos a ver cómo va realizando el trabajo Esta es la herramienta de trabajo diaria para ustedes, me imagino Sí Ah, y ya se automáticamente se va retirando Se va despegando todo Y si ahorita tienen la oportunidad de ver de cerca A ver Ah Esto, toda esa tapadera está señal Son lo que le llaman los taninos del vino Sí Todo esto es sedimento Que va quedando de los vinos Ah, miren Este sedimento Aunque la laven la barrica La dejan 2, 3 días Esto se seca, se sella Ok Cuando vienen los productores de vino Echan su vino en esta barrica Ok Todo esto se vuelve a diluir Y lo que pasa es que aquí jamás vas a tener una calidad de vino Que es la que ellos buscan Que es la que ellos buscan Bueno, esta es una parte nada más No es un área de tantos trabajos de los que ustedes realizan Miren, aquí incluso tenemos el antes Que es como les puede llegar una barrica Y el después queda totalmente restaurada Sí Pero si a lo mejor yo no voy como vinicultor, no, vitivinicultor Si yo voy como, no sé, quiero una decoración para mi casa, una silla También lo pueden hacer ustedes, ¿no? Sí, también podemos hacerlo Pero para eso necesitamos buscar la barrica Que nosotros le llamamos barrica de desecho La que ya no sirve ¿En qué consiste? Consiste en que a veces el cuidado de la barrica Dejan que la barrica no la lavan bien La barrica se empieza a vinagrar Entonces esa barrica definitivamente no sirve Es la que ya no tiene uso para vino No tiene uso para vino Porque si le puedes echar vino Lo que vas a hacer es dañar toda la cosecha de un año Al meter el vino aquí en una barrica que ya está vinagrada Se va a echar a perder todo el vino ¿Cuántas barricas trabaja por mes aproximadamente? Bueno, nosotros estamos ahorita reconstruyendo De 10 a 15 barricas diarias ¿Diarias? Diarias Es bastante trabajo ¿Qué cosas se pueden hacer? Yo creo que lo que hemos visto son mesas Lo más común, ¿no? Con las barricas ¿Qué otros muebles u objetos se pueden crear a partir de estas barricas? Se pueden crear fuegos de sala, comedor, algunas cabas, barras, algunos zinc Todo tipo de mesas Lo que se le vaya ocurriendo a uno ¿Cuántos años se tienen que trabajar con este tema de la tonelería? Bueno, yo tengo, casi voy para 25 años Empecé trabajando como empleado en Calistoga, California En 1990 Y de ahí ya, ahorita tengo ya 3, 4 años que me vine de Estados Unidos Y abrí mi propio negocio ¿De alguna manera el turismo que se ha creado en este sitio Ya tan presionado a nivel internacional Le ha creado a usted pues un empleo Usted mismo ha generado empleos Y esta empresa, ¿no? Este negocio Este es un negocio que, es un negocio familiar Sí Lo podemos nosotros considerar así Y tenemos empleados, pero temporal Porque la temporada de nosotros es de octubre a febrero Ok, que es cuando empiezan a desechar las barricas Que es cuando empiezan a desechar las barricas O sea, se empiezan a arreglar las barricas para poner el vino Y ya de febrero para adelante Pues ya nomás nos dedicamos a hacer otro tipo de diseño Para... Ya sacan a volar su creatividad Exacto Ya juegan con ella Pues muy interesante el trabajo que realizan ustedes Sin duda requiere de mucha experiencia Si quiere la gente acercarse A hacer algún pedido en especial ¿A qué teléfono podemos comunicarnos? ¿Onde los ubicamos? Miren, pues mi teléfono es 646-192-8251 O tengo mi página de internet Muy bien Es bernandino Gutiérrez arroba hotmail.com Muy bien, ese correo se puede comunicarse Si no, también los puede encontrar lo que es Francisco Zarco Sí En ese espacio, ustedes están sobre la calle Sí Podemos ubicarlos Claro que sí, ahí tenemos un lugar de exhibición Ahí nos pueden localizar en la calle principal Muy bien Pues le agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio Y yo le invito a que no le cambie Nosotros vamos a continuar con mucho más por este recorrido A través de las cámaras aquí en el Valle de Guadalupe Hacemos una breve pausa ¡Gracias! 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 Me encuentro con Jesús Rivera Bienvenidos, estamos aquí en el área de vinificación En el área prácticamente donde se desarrolla la parte de la fermentación Como pueden ver a mis espaldas están todas las cubas de fermentación Donde se lleva a cabo el proceso de las fermentaciones Con temperaturas controladas Todo el sistema de vinificación está muy bien diseñado Es pura tecnología de punta que estamos utilizando en este momento Aquí en esta bodega Y la verdad que son cubas diseñadas especialmente para este tipo de procesos Todos están con temperaturas controladas Aquí lo importante es controlar la temperatura en la fermentación ¿La temperatura va a ser la misma sin importar qué tipo de vino se está haciendo? O sea, ¿qué tipo de uva es la que se está trabajando? Si va a ser un blanco, si va a ser un tinto, si va a ser un cabernet, un merlot ¿No importa esto o sí importa? Varian todos, todos los varietales varian, sobre todo en los blancos Las temperaturas de fermentación de los blancos es mucho más baja que la fermentación de los vinos tintos Acordémonos o pongámonos claro que en el caso de las uvas de los vinos blancos Fermentamos nada más el mosto, lo que es el jugo de la uva una vez prensada Y por eso fermentamos a temperaturas más bajas entre 10 y 15 grados, máximo 18 En el caso de los tintos fermentamos en contacto las pieles y las semillas Que revienta el grano y está en contacto Porque en la piel están los colores de los vinos En la piel también hay unos compuestos de los taninos y en la semilla también Entonces la fermentación es un poquito más elevada Podemos llegar hasta los 25 grados Que prácticamente aumenta un poco más la temperatura Para poder extraer esos compuestos que están en la piel y en la semilla ¿Ya no se hace esto de pisar los descalzos y todo esto? Digo, ¿ahora se tiene toda esta tecnología entonces, Jesús? No, yo creo que eso es parte de la historia Ahora la enología se unió con la tecnología Para poder crear esos pasos en los cuales eran muy importantes antes Ahora ya tenemos prensas neumáticas con membranas Trabajadas por una prensa computarizada Es más sutil los prensados La extracción de los compuestos son más suaves La tecnología es lo que ha ayudado mucho a poder tener mejores vinos Que se puedan beber más fácilmente Yo te iba a ofrecer mis pies ya Yo ya estaba listo, ya iba a empezar a quitarme los zapatos y todo ¿Sabes qué es interesante? Lo que me comentabas hace rato Allá en aquel hoyo, por ahí es por donde cae la uva Lo que necesitas Y se trabaja O se queda, ¿qué tanto? Va a depender, me imagino, de la uva y de la variedad Pero qué tanto tiempo se queda también aquí en este proceso Mira, aquí la parte súper importante de la bodega Que es un diseño de una vinícola Que eso es bien importante El diseño de la bodega es trabajar con las uvas por gravedad La parte superior, que es el primer piso de nivel que tenemos Está todo lo que es el equipo de selección de uvas en mesas para selección Tenemos las elevadores, mesas vibradoras de selección de grano Estamos utilizando un equipo de desgranar la uva Ya no son despalidoras, son desgranadoras Donde se trata más sutilmente a la uva Y caen puros granos selectos por gravedad a la cuba de fermentación Eso es un proceso bien importante En el cual no utilizamos bombas o motores de desplazamiento Para poder meter un vino, una uva a un tanque Sino que esto es por gravedad Por eso está el diseño de la bodega de esta forma Muy bien, y bueno, tienes oportunidad de ahorita Lo que nos vas a mostrar De estar revisando el sabor directamente Desde aquí para ver cuándo ya está lista Normalmente, todos los tanques y todas las uvas Y todos los procesos de fermentación Hay que estarlos monitoreando al diario Tres veces al día Mientras lleva el proceso de fermentación Ahorita, pues ya estamos en un proceso de la fase final Es un vino blanco, es un sauvignon blanc Ya terminó de fermentar Lo tenemos a una temperatura entre 10 y 8 grados Y la temperatura hay que mantenerlos Para que se va directamente al embotellado Son vinos que no pasan procesos de barricas Nada, son 100% fermentados Y van a ser oxidados Eso es lo que dices que tienes que hacer Todos los días, tres veces al día A lo mejor aquí es donde pudiera Entonces, prestar mis servicios Lo que pasa es que, mira Hay que probar todos los días Cómo va el desarrollo Hay que analizarlos en laboratorio Cómo está el desarrollo de una fermentación Ahorita ya es un vino que ya terminó la fermentación Se ve un poco turbio por ahí Entonces, prácticamente es un vino Que viene el segundo proceso Que es la clarificación La estabilización a las proteínas o al frío Y viene una filtración Y viene directamente a la botella Lo que podemos percibir ahorita Pues son lo que el vino Te puede estar dando Los aromas La textura La acidez natural Que el vino puede Que vamos a tener a futuro Y me imagino que todo eso Es algo que tienes que estar Parte de estar revisando No nada más probarlo O sea, ver todos esos elementos Que me dices Es completo Es que la percepción de los aromas Es bien importante El gusto, sobre todo La permanencia en boca De la acidez Si es fresca, no es fresca Si es demasiada acidez Si es menos acidez Entonces, se puede ir controlando A través de la fermentación Mediante nuestro laboratorio Yo aquí lo que haces Es la prueba física En lo cual Percibes Al final de cuentas Un desarrollo de una fermentación Pues Jesús Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Y llevarnos a conocer Todo este mundo Es impresionante Como la tecnología Está muy involucrada Con la enología Y bueno, solamente así se logran Vinos de calidad Como los que tiene aquí El cielo Gracias Jesús Amigos de la California Queremos invitarlos Para que se sumen A esta campaña En donde podemos hacer A un niño muy feliz En esta Navidad Así es Podemos compartir Un poco de lo que tenemos nosotros Ya sea una cobijita Unos calcetines O algún juguete Para pintar esa sonrisa En los pequeños De Baja California Esta invitación Es para todos nuestros amigos Que nos están viendo Están apareciendo en pantalla Las direcciones a las que usted Puede llevar estos regalos Si usted lo que desea Es un juguete Que sea un juguete Nuevo, no bélico Para que estos pequeñitos Puedan sonreír Mire, de pronto Es importante Dar gracias Por lo que nosotros Hemos recibido durante el año Y es una buena oportunidad Para que los Reyes Magos Mechor, Gaspar Y Baltasar Se los lleven Directamente a estos pequeñitos ¿Sabes qué? Además los niños Aprenden mucho De compartir El ver que ustedes Como padres Los hagan Que realicen Esta actividad Exactamente Bueno, pues los seguimos invitando Súmese a nuestro árbol Al árbol de síntesis Que ve A punto de terminar Este programa especial Pero no sin antes Por supuesto Recibir al Padre Israel Ángeles Muchas gracias Por acompañarnos En estas fiestas Desde luego ya Que estamos disfrutando Obviamente Y desde luego ya Que han venido Entrando en este ambiente Desde aquí Desde este hermosísimo lugar Para cada uno de ustedes Y bueno Pues creo que estas fiestas Nos llevan al corazón Nos llevan al corazón Nos llevan a esas realidades Que son mucho Muy importantes En nuestra vida Como es la luz Como es la esperanza Como es la fraternidad Propiamente De poder estar también En la experiencia De rescatar el hogar El hogar de casa El hogar de la familia Las celebraciones Y sobre todo Que muchos propósitos Pero lo importante Yo diría Más que los propósitos Poder elegir Uno o dos Pero que nos comprometamos Pero cumplirlo ¿Cuáles cumplimos? ¿Cuántos cumplimos? Exactamente Ay padre Tiene toda la razón Ese es el punto Porque bueno Ahorita ya cuando también Estamos en el brindis Las emociones Pero yo creo que El mejor regalo Es poder descubrir Todo lo que tenemos Como personas El poder Descubrir ese potencial De buenos sentimientos De ese afecto De ese humanismo De esa cercanía También Que más allá De los regalos Y todo Un abrazo Con la abuela El abrazo Con el papá Con la mamá Y tener presente Aquellos que ya nos acompañan Desde la eternidad Y que desde luego Hacen también banquete Y hacen fiesta Como lo hemos hecho nosotros En estos días Convivir Estar con la familia Claro Decirle te quiero A quien quieres Exactamente El abrazo De los pequeños De los sobrinos Eso yo creo que es algo Que en medio de nuestra sociedad Con todo lo que está viviendo Y con todo lo que nos ha dejado Este año También De muchas cosas buenas Pero además De muchas realidades desafiantes Que no se quedan en el archivo Sino que nos acompañarán Nos llevan sobre todo A un desafío muy importante Que es Poder transmitir también Luz A través de nuestro testimonio De nuestra vida ¿No? Y sobre todo No preocuparse Por todo lo que hemos comido Estos días Porque es importante Creo que una cosa Extraordinaria Es poder encontrar El sentido de la vida Hasta en el sabor De las pequeñas cosas Así es Yo creo que es un regalo Extraordinario De estas fiestas Y de este año Que ya viene Que ya está por llegar También De poder saborear Incluso ¿Hace cuánto Que no saboreamos Algo rico Encontrarle ese sabor Ay el champi Ah el champi Por ejemplo Claro Claro Los postres Y todo esto Y sobre todo Lo más grande Que es El hecho De cómo Claro Esta experiencia De Dios En estas fiestas Cada uno viviéndola Desde su profesión de fe Desde su comunidad Desde su credo Lo más importante Es que también nos deja Una experiencia De trascendencia Una experiencia Que no solo se queda En una fiesta En algo padre Y bonito Sino que nos lleva También a descubrir Algo mucho más grande Que es esa presencia De saber Que hay algo Que le da sentido A todo esto Que es eternidad Fíjate eternidad Que es eternidad Que es paz también Creo que nuestro mundo Nuestra sociedad Nuestra ciudad de Tijuana Y todos los que nos siguen A través de esta transmisión La paz es muy importante Y hay que traerla aquí Y desde aquí Y poder proclamarla También esa paz Tan necesaria En todos los ambientes Y como un compromiso De cada uno de nosotros Primero tenerla nosotros Claro Para poderla compartir Es fundamental Padre pues este mensaje Creo yo Le va a llegar al corazón De quien nos está escuchando En este momento Si a lo mejor Algún ser querido No se encuentra En este momento Pero está vivo Claro Yo creo que yo diría Que en estos días En estas noches De invierno De diciembre Y de este año venidero Que ya está también Descubrir que las noches Más oscuras No destruyen las estrellas Solo las esconden Así es Y no nos escondieron Aquella estrella de Belén Que siguió guiando Aquellos hombres Que fueron a buscar Y que en realidad Ellos buscaron Pero en realidad Dios los encontró Claro Pero esa estrella de Belén Continúa con nosotros Y los astros Siempre nos guían Y serán fuertes En nuestro camino Y yo creo que Cuando encontramos personas Que nos echan la mano Personas a quienes Les debemos mucho Personas que nos abren El camino Son esas estrellas En realidad No solamente un astro Sino estrellas Que encontramos En nuestro camino Y que a veces son A veces muy lejanas De nuestra vida Pero que Nada es coincidencia Todo es providencia Hay que saber Identificarlas Claro Esas estrellas Que están ahí Y que se presentan Y que siguen Luminosas En nuestra vida Y así que mucha luz Para este año venidero Y para estos días Que estamos celebrando Agradecer también Todo el trayecto del pasado Porque a lo mejor Nada menos fijamos En el que sigue ¿Qué voy a hacer? Vivir el presente Pero que pasó en el pasado También Nos dio la fortaleza Para la obra Que la oración Más difícil Y más simple Pero muy muy retadora Es la gratitud ¿No? El decir gracias Sobre todo Cuando tengo que hacer Un balance También decir No todo ha sido negro No todo ha sido blanco Creo que los colores Como la paleta De un pintor Pueden crear verdaderamente Una obra Y eso es extraordinario Tenemos en nuestra vida Muchos colores Muchos matices Con los cuales podemos hacer Realmente una obra Y reconocer Todo lo que también Ha llegado en este año Y todo lo que estamos viviendo Y sobre todo Si tenemos a los nuestros Cercanos Pues hay que aprovechar En esas pequeñas acciones En los pequeños detalles De decir Gracias por esas personas Que yo no he elegido Los padres no eligen A los hijos Y los hijos No elegimos a nuestros padres Somos un don Somos el mejor regalo Que tenemos Padre Pues muchísimas gracias Por sus palabras Por nuestra parte Estamos llegando A la recta final Un abrazo muy fuerte A todos Que la pasen muy bien Y pues lo mejor Para este 2014 Claro que sí Así es Se nos acaba este programa Pero como siempre En cada programa especial Hay que agradecer A todo el mundo Que nos ha abierto las puertas Y que ha estado aquí Detrás de cámaras A quienes no se pueden ver A todo nuestro staff Y quienes sin ellos No sería posible Y muchas gracias También a ustedes Que nos están viendo Esta mañana Gracias por acompañarnos Un año más Esperemos verlos El 2014 Y llenarle de alegría Sus mañanas Y que siga ahí Con nosotros Dándonos Y cediendonos Ese espacio Felices fiestas Cuídense mucho Cuídense de su familia Nos vemos Por último Muchas veces Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video